El caso, han metido Terminal 24-7 Y con Terminal 24-7 puede ser muy interesante El hecho de poderse jugar Full Sniper Subirlo a nivel máximo y desbloquearnos, pues, el oro No sé cuánto va a tardar esto Pero lo que vamos a hacer va a ser Subir de nivel el arco largo, que tiene 31 niveles Y nos sacamos el oro, pa' empezar, a ver qué tal Mira, lo bueno de este Sniper Es que porque Activision me dio la edición Vault Pues lo tengo con todos los accesorios Que es bastante Pay to Win, ¿sabes? Porque yo tengo el Sniper a nivel 3 Y puedo jugar con todos los accesorios ya desbloqueados Que la verdad es que dices tú y yo Está en pérdida de paquete de 17%, ¿por qué? En plan de, ¿por qué? ¿Va a estar con mediante el día? Vale, pa' qué desviar para atrás, ¿eh? No quiero perder puto dobles Con el Lomboyes Voy a necesitar unas cuantas partidas para calentar, ¿eh? Y según he visto, este Sniper da más hitmarker Que mi vida Me he puesto una ventaja que teóricamente realza O sea, esta ventaja que coño hace Sistema IOA Al apuntar con la mira, marca automáticamente la posición enemiga en tu punto de mira ¿Qué quiere decir eso? Que los veo más resaltados ¿O qué quiere decir? No lo sé Snomax, ya le digo Snorlax, ¿sabes? Mucho hitmarker Es Schlanger Mirilla Schlanger Ah, la que llevo puesta yo Me voy a hacer 13x una partida completa de dominio Tenemos clase Tenemos clase Vaya basura de partida No vuelvo a jugar dominio, ¿eh? Vale, no nacen ahí Otro fiambre Otro más que cae por la fuerza de gravedad Poquito a poco ya está Yo me spameando rachas y me voy andando puntos Y tampoco pido más Me ha hecho un 360 Ok Muy bien, muy bien Muy bien el skill-based matchmaking hoy, ¿eh? La verdad es que bastante suave, ¿eh? Bastante suave el skill-based matchmaking Igualito que las partidas de los americanos, ¿eh? Igualito, igualito O sea, es que está toda la puta peña campeando todo el rato, tío ¿Qué ha pasado con mi arbo? ¿Qué ha hecho mi...? Yo de verdad la... De verdad la puta peña va a... Y yo de... Y yo de... No, no, paso Paso, paso, ¿eh? Sit down Sit down Nah, esto del rato... Bueno, pues ya está Hasta que me baje el skill-based Ya está, si no hay más Que me vayan matando Si me la pela Que acabe 10-10-50 Me da igual No me importa Hasta que pueda jugar una partida de multijugador normal Pero vamos Hoy me estoy comiendo unas partidas súper chulas, ¿eh? Vale, no me lo deja el equipo Si no lo he matado yo Muy bien, la verdad es que Está siendo una experiencia muy chula, ¿eh? Hoy el caudillo está siendo una experiencia muy chula Ya dejen de llorar El skill-based no se nota O sea, no voy a pegar ningún disparo en el resto de partida Me la pela Aquí voy a arrancar la chorra nada más verte a jugar Escúchame La partida de antes era para haber... Para haber flameado mucho, ¿eh? La partida de antes era para verse cabreado mucho Mira, yo directamente me cojo aquí Mi antiestrés y hago así Y con esto... Ya está, ya está Me viene bien para fortalecer la muñeca ¿Por qué no juega el ajedrez? Yo tengo un vídeo de ajedrez en el canal, ¿eh? Además, me acuerdo que cuando lo subí Me dieron una cantidad de dislikes Que flipas, ¿eh? Yo tengo un cambio de play de ajedrez subido Muy buenas, chavales ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial Perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal El otro día puse un tuit Diciendo que se llegaba a 100 favores Un cambio de play de ajedrez, mira Mira, mira, mira Un cambio de play de ajedrez ¿Qué cojones es este spawn, tío? ¡No me robes la chapa, pringao! ¿Ves lo que digo? Ahora me hago otro 4 kills Acabo en medio positivo Y ahora la siguiente partida me toca igual ¡Ah! ¡Vamos! ¡El Signal 50 desbloqueado! ¡Quería jugar con ese sniper Desde los tiempos de caldera! ¿Qué necesidad hay de... En plan de... ¿Este videojuego? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Joder! ¡Una puta partida de baja confirmada, tío! ¡La peña jugando así! Y luego yo veo vídeos de los que dice Triple nuclear con la RGL De verdad, tío De verdad De verdad te lo juro Me he fumado una ficha de puntos dobles De una hora Y no he podido subir ni un nivel ¡De verdad, madre! ¡Madre de Dios! El jugar a este puto videojuego, tío ¡Hostia puta! ¡Ya me he desbloqueado! Me he desbloqueado el camuflaje Creo que 50 bajas apuntando rápido Nada más apuntar Bueno, bien 3 bajas con un solo cargador Vale Vale, vale, vale Y 15 bajas con un solo tiro Nah, esto va a ser sencillo 3 bajas con un solo cargador Voy a hacerme 3 bajas y recargo 3 bajas y recargo A ver si así no se buguea Mi primera chamba Me acuerdo del día En el que de la chamba Yo me enamoré Me dijo Haceme un pete Y viva Willy Así me saco la weffin Me he hecho una rancha de 3 Recargamos Por si cuenta Aunque recarga automático No te cuenta O sea, te cuenta Si le das tú a recargar 1 2 Y 3 Recargo Y creo que 3 Recargo Y ahora atacamos Está bien esto que sea atacar y defender Porque me acuerdo que en el World War 2 Creo que hacías o una u otra Y luego se acababa Bajas de un cargador Y bajas de un tiro Vale Pero para jugar de normal Mira, otra vez Partía empezada Partía empezada En la que voy perdiendo 5 a 130 En el momento en que me tiré la primera racha Voy para atrás 1 2 ¿Y qué ha pringado? Ya no, ya es muy lento Vale, recargamos Debería habernos contado No quiero escuchar un francés 1 2 Y 3 Debería darme un camuflaje Ahí está Lo tenemos Ah, no 3 bajas Con un solo cargador Vale, correcto Bien, 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 bien Bien, bien Pues recomiendo eso Te haces 3 kills Da igual que mueras Recargas Y así como que Stackeas esa kill Es el mejor modo para sacarte Kills de 3 Esa fío de mierda Que está súper bugueado Así que creo que me ha tardado un tiro ¿Qué hace este tío con la M13? Oh, tío Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Me ha dado otro camuflaje El otro camuflaje eran 10 kills de una bala O sea, hoy Estoy flipando con las partidas Eh, vale 15 bajas De un tiro Ok Ahora tenemos que hacernos kills Aguantando la respiración Para poder sacar el oro Muy bien De verdad Lo de este videojuego, tío No puedo De verdad Yo me quiero morir Yo me quiero morir Me quiero morir, tío Me quiero morir con este juego ¿Esto qué pasa? A ver Eh ¿Dónde está esto? Lombou personalizar Vale Dos de diez Y yo venga Vamos a sacar esto Y me voy a tomar por culo Es increíble Las partidas que estoy jugando hoy Es increíble No he podido jugar Ni una puta partida normal Ni una King marker Muy bien King marker Muy bien Tienen que nacer por ahí al fondo King marker Uno Dos Vale Que vaya contando esto Vale Me estoy esperando un poco Para que aguante bien la respiración el muñeco Vayamos a que no cuente Nice Ahora De verdad La peor tarde jugando a este videojuego Te lo juro Con diferencia la peor tarde jugando a este videojuego O sea yo Queriendo jugar con sniper Pin pin Pan pan De chillin Madre mía tío Vaya tardecita Bueno Oro de Lodwood Lombou Desbloqueado Me cago en mis muertos tío Que desastre En clase te dejaré En el warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien